¡Hey amigos! ¿Qué pasaría si Rup se enfrenta contra... ¡Ajá! ¿Ya sabes quién? Sí, sí, mamadísima de 50 metros... Bueno, son los 5. Pero esta vez regresó, más mamadísima, y con ganas de pelear. ¡Ay! ¡Queda ahí! ¿Y qué pasaría si de repente la hacemos un poquito más grande? ¡Nah! Sería muy injusto, ¿cierto? ¿O quizá podríamos hacer a Rup un poquito más grande? A ver... ¡Ah! ¡Eh! ¡Nah! Sería muy injusto también. ¿Pero quién creen que gana esta pelea? ¡Vamos a ver! ¡Y! ¡Va! Comienza la pelea más esperada en este canal. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Uy! ¡Espérate! ¡Rup está contra mí! ¡Sí, sí! ¡Ayúdame! ¡Ah! Bueno, al menos le metí un patado. Pero esto no se queda así. ¡Sí, sí! ¡Dale! ¿Por qué me estás siguiendo a mí? Yo no tengo nada que ver con la pelea. ¡Sí, sí! ¡Por favor! ¡Mira cómo me persigue! Bueno, si sigo corriendo es probable que no me alcance. ¡Vamos, Sisi! ¡Madrealo! ¡Tú puedes! ¡El video es tuyo! ¡Pero no me lo lanzas a mí! ¡Oe! Está bien. Esto es ridículo. Yo escapo de Rup mientras él escapa de Sisi. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me quiere la pierna! ¡Ayuda, muchachos! ¡No! ¡Ay! ¡Me quiere meter un manazo! ¡No, no, no! Yo me tengo que escapar de él de todas maneras. ¡Ah! ¡Me metió un manazo! ¡Ah! A ver. Creo que acá no vas a poder alcanzarme. ¡Sisi! ¡No me empujes! ¡¿Qué has hecho?! ¡Mira lo que me está haciendo! ¡Ah! ¡Moric! ¡De nuevo escapar! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ay! ¡Gearprint! ¡Hola! ¡Ah! ¡Sisi! ¡¿Qué has hecho?! ¡Ya no tiene nada que ver! Este Rup nunca pelea con Sisi. ¡Solo contra mí! Pero al menos Sisi me defiende. ¿Cierto? ¡Ah! Ya estoy muy cansado de correr. Voy a enfrentarlo como un hombre. ¡Ven aquí! ¿Quieres pelea? ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Ah! ¡Sisi! ¡Aprovecha de darle también tú! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ah! ¿Qué pa... ¡Ah! ¡Ja ja ja! Bueno, ahí te quedas. Ya no puedo correr más. Estoy cansado. ¡Oh no! Ya valí. ¡Ah! Y por cierto, yo también tengo un código de creador de la tienda de Roblox. Solo debes escribirlo bien porque no es salsa, tampoco es chata, tampoco es chancla, tampoco es sachet, sánchez, satanás y tampoco es santa. ¡Es Sacha! ¡Sacha! ¡Sacha! Y después pongan en añadir y ya está. Y con eso me están apoyando y yo se los agradecería muchísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!